Santa Arotea Nos unimos a la Semana por la Paz donde conocimos y aprendimos la realidad de nuestra historia y nuestra sociedad Aprendimos que en nuestro país hay muchas cosas que nos enriquecen y otras que nos entristecen Conocimos la realidad de nuestro territorio, su cultura y su conflicto social Y aprendimos sobre la Comisión de la Verdad Por eso nos comprometemos a aportar la paz desde mi hogar Santa Arotea baja la paz